Como es Ese primer momento del que va a saltar Porque ahora has visto mucha gente ya en ese momento Con 26 años de carrera Algo de gente he visto Empezar Son momentos Difíciles Pero la sensación Después de ir superando Cada uno de esos momentos La satisfacción es inmensa Tenemos un curso de paracaidista deportivo Que se llama deportivo porque es civil No pertenece a ninguna fuerza armada Tenemos Ocho clases teóricas De unas tres horas cada clase Luego de eso tenemos 23 saltos de distintos niveles Luego de eso rendís una licencia Que te sirve conjuntamente con un psicofísico Que haces en alguna base militar Más la licencia que te da cuando rendís un examen Para poder saltar en cualquier lugar del mundo ¿Qué se necesita para poder saltar? Primero como bautismo Después si te querés dedicar Dale Mira como bautismo lo que te pedimos Que te conectes con nosotros Con algún lugar donde se haga salto tándem La idea es que llegues media hora 40 minutos antes a la zona de lanzamiento Vemos algún video explicativo de unos 5 minutos Y luego de eso Lo que tenemos es 10 minutos de una charla Por 2 o 3 puntos especiales Donde tenés que colaborar en el salto como pasajero Y ya volamos Es simple como eso En cuanto a lo físico y lo médico Que es la pregunta que seguramente viene Lo que sucede es que Mientras hacemos deportes de aventura O de extrema De riesgo Nuestro cuerpo Procesa muchísima adrenalina Eso médicamente lo que hace Es que nuestro cuerpo ande mejor que nunca Porque es vasodilatador Hay un par de cositas más Entonces Incluso personas con problemas de corazón Pueden saltar con nosotros Antes que nada Tenemos que agradecerle a Matías Gallardo Piloto del Aeroclub Que nos facilitó todas las cosas Para que podamos hacer estas imágenes Que está muy bueno Bueno para regalo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!